Y que dijeron estos vatos ya se fueron, seguimos en el juego como gallos pa'l ruedo Seguir sol y el de zapata, hijo de buena mata, le sigo dando lata en esta vida pirata Seguimos en el juego ese y no nos rajamos, su sella y uno tres, por vida representamos Levantamos helado, café y en la piel lo llevamos, a esta forma de vida locota nos aferramos Donde sea la rifamos, en saltillo y en ramos, los foquindados giramos Saicos, cholos, cholos, saicos, locotes de antaño, firmes año tras año Con el matlalipaño seguimos haciendo daño, tumbando al chabala y al cagapa los extraño Esto es lo mío, hasta la echolera me ensaño, no hemos salido ruidos Continuamos en esto y no vamos a retirarnos, loco pues nos cuatro un resto Pelado, mexica, carnal está más que puesto, hasta llegar al mitrán a huevos, Simón por supuesto No pican los ojos, vomito aquí nadie es nuevo, seguimos en el juego Como gallos pa'l ruedo, ya saben donde la muevo En saltillo, coahuila, hasta la miquistle a huevo Hasta la miquistle a huevo ¿Y qué dijeron? Estos vatos ya se fueron, seguimos en el juego Como gallos pa'l ruedo, sella el soñier de zapata Hijo de buena mata, le sigo dando lata en esta vida pirata En esta vida pirata No me voy, aunque años y años aviente el calendario Arreglo al contrario, le sigo en el juego Le ala mi familia y barrio, loco payaso barrio Saigo vato mexica del sarape originario Uno tres, loco revolucionario Con mis tramos tumbados, los ojos colorados Los girolos fucking dados, comí por todos lados Conocido en el ghetto, por ser un homster, respeto Por ser un carnal sincero, un buen amigo verdadero Son viejo paño azul, pelo de la vieja school Con estilo cholero, viejo gaster de los de antes Seguimos en el juego y nos soltamos los partes Nacimos en Tlal y Azteca y nos porjamos en la yeja Pues qué pensabas, así se vive en este site Desde temprana edad, surtre seco pa' for life 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 Gracias.